Hola opositores, si vuestro sueño es pertenecer al cuerpo de la Policía Local y sois de Galicia, esto os interesa. Se han convocado un total de 129 plazas para el puesto de auxiliar de la Policía Local en diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Galicia. Las funciones de este puesto se centran en la ordenación del tráfico en los cascos urbanos, la protección de las autoridades de las corporaciones locales, la prestación de auxilio en casos de accidentes, el mantenimiento del orden en concentraciones de personas, entre otras. Para acceder a estas plazas solo necesitaréis poseer el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Y la ventaja principal de este proceso selectivo es que consta únicamente de fase de oposición, por lo que solo cuenta la nota del examen. Y además, solo tendréis que estudiar 12 temas. Si ya lo tenéis claro, no olvides que tenéis hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar vuestra solicitud. En MAD queremos ayudaros a conseguir vuestra plaza con temario actualizado. Son ya más de 35 años de experiencia formando opositores que hoy día son funcionarios y vosotros podéis ser los siguientes. Ya tenemos disponible el libro de temario y test para estudiar toda la teoría y ponerla en práctica en el mismo formato que encontraréis el día del examen, además del libro para preparar las pruebas físicas. Si compráis el libro de temario y test, podréis acceder de manera gratuita al curso Oro. Se trata de una plataforma digital en la que encontraréis muchos recursos complementarios muy útiles en vuestro estudio, como por ejemplo, actualizaciones legislativas que se publiquen en los boletines oficiales, el temario en formato digital para visualizarlo en cualquier lugar y momento, muchos test online para practicar sin parar hasta el día del examen, un foro de contacto con opositores para resolver dudas en común y para consultas con MAD, información útil sobre la convocatoria, cursos RindeMAD de técnicas de estudio, entre otros. ¿A qué esperáis para comenzar con vuestra formación? Ahora es el momento de conseguir un empleo estable, porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son MAD.